No pierdas la oportunidad de disfrutar de este producto, porque en Mercedes se lo llama a casa. Llama a nuestro teléfono, consulta a nuestros operadores. ¿Qué tal el programa? Mira, Luque, ¿qué te parece el programa? Fantástico, gran programón, programón de verdad, de mate, información, nos hemos divertido. Del Barça ha sido la leche lo que ha habido. Barça muy bien, muy bien. Imágenes del Barça muy buenas. Y luego le hemos dado la enhorabuena a la nueva directora de comunicación. Le hemos dado la bendición a la nueva directora de comunicación de la Liga de Fútbol Profesional. O sea, ¿qué más queremos? ¿No?